Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Lo último. Acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lilia Paredes, esposa del presidente electo Pedro Castillo, conjuntamente con sus hijos, para participar de la asunción de mando este miércoles 28 de julio. Último minuto. Acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lilia Paredes, esposa del presidente electo Pedro Castillo y sus hijos, para participar de la asunción de mando este miércoles 28 de julio. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de las informaciones. Gracias.